bienvenidos amigos aquí a su casita le doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí como pueden observar así se encuentra mi sala comedora en este momento hoy les vamos a dar unos pequeños toques de color azul con amarillo esperando que estas ideas que les comparto el día de hoy sea de su agrado que se queden hasta el final del vídeo que me dejen su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante comenzamos miren amigos aquí les quería indicar esta plantita que es nueva la acabé de comprar simplemente la coloqué así encima de esta maceta colgante para ver cómo se miraba y la verdad que me gustó así que ya la voy a sembrar adecuadamente también les quería indicar el cambio que le hice a este mueble esquinero como pueden ver estuve ya colocando un color azul aquí como es este libro con esta maceta de flores artificial es muy bonita y miren así lo estuve dejando sencillo y miren también les quería mostrar mi plantita cómo está está muy bonita bueno ahora sí vamos a continuar con esta decoración aquí les estoy indicando cómo está el hash en este momento y por arte de magia vamos a verlo ya decorado así aquí en la parte de arriba del hash estoy manteniendo la misma decoración no hice ningún cambio los cambios sólo lo hice aquí en las repisas del hash como pueden observar aquí estuve colocando esta base o jarrón muy bonito en este color azul con blanco que lo compré en la tienda de homewood los platos que ustedes van a ver en tono azul los compré en la tienda de dólar 3 también estos tazones o soperas las estuve comprando en la tienda de homewood y les estuve dando el toque de color amarillo con estos limones la verdad que resalta muy bien con este color azul y en la segunda repisa mantiene como que los mismas decoraciones sólo que aquí estuve cambiando el jarrón por esta mantequillera muy bonito que la compré en la tienda de homewood aquí en la parte de abajo de la última repisa estuve colocando este ginger para darle el toque azul a esta parte y también aquí coloqué simplemente la tetera y estas dos jarritas que sirven para la crema de leche miren también compré este organizador color de platos que lo compré en la tienda de amazon la verdad que me gustó como se ven y le estuve agregando el tono amarillo con este plato del limón y un limón que tiene ahí muy bonito y sería todo la decoración del hatch ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí en esta ventana que tengo de decoración estuve cambiando las flores rosadas que estaban por este color amarillo para que combine con el resto de la decoración aquí en la mesa de comedor voy a estar colocando este caminito de mesa miren muy bonito con este encaje esto lo estuve comprando en una tienda local porque los traté de conseguir en otra tienda y estaba muy cara entonces en esta tienda que venden manualidades cosas y estuvo más conveniente y la verdad que es muy bonito lo voy a dejar así no se fijen en esto de lo está arrugado lo que pasa es que por más que uno quiera plancharlo a veces lo daño más bien mejor lo dejo así también voy a estar colocando miren esta bandeja que lo compré en la tienda de target y aquí sobre la bandeja voy a colocar este ginger azul muy bonito que lo compré en la tienda de homewood y estas hermosas rosas amarillas son de la tienda de amazon los enlaces les voy a dejar en la cajita de descripción por si ustedes desean comprarlas aquí voy a estar colocando este plato en este bonito azul celeste la verdad que se ve lindo con ese filo dorado es un set que viene con esta taza que es una tetera individual para cuando uno solamente una persona tomate se me hace muy bonita y esta la estuve comprando en la tienda de amazon miren la verdad que se ve muy bonita y este otro lado voy a estar colocando esta gallina que la compré en la tienda de tarjet y en el centro lo que no puede faltar son los portavasos y sería todo lo que va a ir aquí y aquí en esta mesa también voy a estar colocando un camión verde de mesa igual al de la mesa de comedor para que resalte aquí la decoración que voy a estar colocando a mí me encanta utilizar este tipo de caminos de mesa con encajes o tejidos porque le da calidez a nuestras decoraciones en este extremo de la mesa voy a estar colocando este cuadro estilo vintage muy bonito y aquí en el centro voy a estar colocando está en forma de bandeja o tazón la verdad que no sabría decirlo pero igual sirve para la decoración aquí en el centro como pueden ver tiene este hondo aquí hundido voy a colocar este porta vasos para que le dé un poco de nivel para colocar este jarrón en este color azul que lo compré en la tienda de homewood esta bandeja blanca es de la tienda de target le voy a agregar también unos limones vamos a ver cómo nos queda queridos amigos quería aprovechar para darles las gracias por la respuesta que me estuvieron dejando en los comentarios en el vídeo anterior de la sala y comedor se los agradezco mucho así ustedes también me aportan ideas para poderles compartir los colores que ustedes desean mirar a mí también me encanta el amarillo me encantan todos los colores a veces yo les comparto muchas ideas con diferentes colores pero pienso que todos tenemos ciertos gustos más definidos en los colores pero saben que todo lo que les comparto lo hago con mucho cariño y son ideas sencillas que hago con las cosas que ya tengo yo en casa miren así estuvo quedando y aquí en este otro extremo de la mesa voy a colocar esta repisa de madera que la completa tienda de homewood para colocar miren esta bonita planta natural de hortensias que la estuve comprando muy bonita la iba a poner en la mesa de centro para eso era que la compré pero me gustó más colocada aquí ahorita les hago la toma para que ustedes la puedan apreciar mejor i hoy día ha sido el día de usar tapetes con este bonito bordado miren este es más pequeño lo voy a colocar aquí en el centro para que me sirva como bandeja miren voy a colocar estas flores amarillas con estas ramas verdes y este jarrón azul que es de la tienda de homewood también le voy a estar colocando en el centro este ginger que también es de la tienda de homewood la mayoría de lo que van a ver aquí en esta decoración desde la tienda de homewood esta es de la tienda de amazon y esta también quise hacer como un pequeño grupo de este de estos ginger en este color azul para marcarle aquí la diferencia en esta parte de la chimenea y a este extremo de la chimenea voy a estar colocando estos candelabros con estas velas que ya las ha usado algunas decoraciones estoy esperando que se vayan terminando para sacar las nuevas no le quise poner aquí más más decoraciones que llamen mucho la atención porque ya suficiente tenemos con los ginger acá de color azul y y y y y y y y Y aquí en la entrada de la puerta de mi casa estuve haciendo el cambio de las decoraciones que tiene esta canasta. Esta canasta es de la tienda de Target al igual que estas flores blancas y amarillas que son de la tienda de Target también. Aquí en el sofá pequeño voy a estar colocando esta bonita colcha, bien suave la textura. La estuve comprando en la tienda de Amazon, simplemente es cuando a veces está prendido el aire acondicionado. Ahora en la temporada de verano pues si sentimos un poquitín de frío ya con esto es suficiente para cubrirnos. También voy a estar colocando estos cojines en este color azul, rey muy bonito. Lo estuve comprando en la tienda de Amazon y recuerden que siempre les dejo los enlaces en la cajita de descripción. También voy a utilizar estos cojines que ya los vieron anteriormente. Me gusta mucho este color, como les repito siempre es un color muy versátil para combinarlo con otro. Miren este también es diferente el diseño pero es el mismo color combinado con blanco, muy bonito. En el sofá grande también voy a estar colocando estos cojines en este color beige, combinado con este azul a cuadros, muy bonito, estilo farmhouse. Así que ya saben amigos, yo estoy combinando algunos estilos pero que combinan perfectamente. Amigos ustedes no tienen realmente que seguir como yo decoro, simplemente estas son ideas. Hay personas que les gusta colocar los cojines de una misma forma, de un mismo diseño. Está bien, todo es lo que a ustedes les gusta. Yo los mezclo, me gusta alternarlos un poco para que luzcan diferente. Y aquí en los sillones pequeños voy a estar colocando estos cojines muy bonitos con esta tela de yute aquí en el filo, muy bonito. Esto lo estuve comprando también en la tienda de Amazon. Y aquí en la tienda de Amazon. Y aquí en la mesa de centro voy a estar colocando esta bandeja que es de la tienda de Target. Sobre la cual voy a estar colocando este bonito ginger en este color azul con blanco que lo compré en la tienda de Home Good y las hermosas rosas amarillas son de la tienda de Hobby Lobby. Y aquí al lado del ginger voy a estar colocando esta pequeña piña muy bonita en este color blanco. Miren este fue el precio 7.99, no lo he retirado todavía, a ver si no me olvido para la próxima ya retirarlo. Lo voy a dejar en esta parte. También voy a estar colocando mis portavasos que son los únicos que ustedes ven pero que realmente yo tengo algunos pero estos son mis favoritos. Y la verdad que como son mis favoritos los utilizo todo el tiempo. También voy a colocar estos dos libros en estos dos colores de azul diferentes para darle altura a la vela que voy a estar colocando aquí. Que también ustedes ya la han visto anteriormente huele exquisito, miren me estuvo costando 8 dólares de un precio original era de 9.99, ahorré un dólar 99 centavos. Algo es algo para en esta situación que ahora estamos la verdad que todo está por las nubes. También voy a estar colocando esta decoración que es para apagar la mecha de la vela que me la estuvo enviando la compañía de Temo. Aquí en la esquina de la mesa de centro voy a estar colocando este libro que contiene unas decoraciones muy bonitas. Lo voy a colocar abierto. Amigos estamos llegando al final de este video. Agradezco mucho su presencia una vez más aquí. Espero que estas ideas que les he compartido el día de hoy hayan sido de su agrado. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Los espero hasta un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.